Desde que salí de la universidad ya han pasado más de 150 películas para todos lados, del mundo, series, ahora hay una serie para HBO que acabo de hacer. Y dentro de eso ocurre esto de la historia de un oso. Entonces ocurre eso de que un grupo de personas, un grupo pequeño, se toma las cosas en serio. Se preocupa de tomarse el tiempo que sea necesario, cuatro años, para armar un proyecto, un cortometraje, un trabajo de diez minutos, pero que se vea y que se escuche como si fuera a jugar. Y ahí el ojo de la percepción de los punk robots, que ellos arman un equipo con personas que realmente llevamos un tiempo trabajando en nuestros distintos caminos y logran esta fusión de talentos que logra que tengas un producto con calidad internacional, calidad internacional que logra vencer a los Pixar y a todo lo que venció Best Story para lograr un hombre.